¡Ganar y ganar de verdad! ¡Arrímate al Samán de la Suerte! Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-30 para este viernes 7 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y ya juegan las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la Suerte, ganadores de Samán, el número es 5-3-0-8. Verifiquemos. 5-3-0-8. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz fin de semana.